Respecto a toda esa situación que vivimos, estamos hablando del 10, 15% que se está dando de esos dineros. Si vemos mensualmente los contratos que se activan, yo veo contratos de 500, de 700, pero también veo contratos de 1.200, de 15 mil, de 20 mil millones de pesos. Entonces, mensualmente se activan esos contratos. Decimos que no, que no, que no está saliendo dinero. Sí, sí, sí está saliendo dinero. Les cuento, lo que más tiene es volver, ¿ya? ¿Sí? No, de pronto sale como todo lo que sale aquí, no se entiende, pero bueno, porque se activan una serie de cosas. Sumen ese 15, como será la transformatoria de todos los contratos. Eso es un infierno de plata. Es cualquier cantidad de plata que se están creando unas personas. Y es que estas personas, dicho, no es lo buenísimo que haya corrupción, porque generaron una granja de empresas que hicieron unas grandes cosas. Eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál sería la política que va a hacer su gobierno y los gobiernos próximos? ¿Cierto? Porque me imagino que eso tiene que ser una política a un cierto tiempo. ¿Ya? ¿Qué piensan hacer? O sea, puntualmente. Me gustaría saber. Buenas noches, doctor Oscar Iván. Doctor Iván, un saludo. El 4 por mil nació para salvar la banca nacional. Doctor Oscar Iván, no sé en este momento en qué se está invirtiendo ese 4 por mil, pero sería importante agradecer con unos amigos que nos han hablado en el tema de que ese dinero que se recauda se pudiese destinar a la salud y a la educación. De otra parte, muy personalmente, quiero decirle que, ojalá usted sea nuestro presidente para que nos represente, me perdón, una expresión con verraquera, como lo hacía el presidente Uribe, que nos hacía sentir orgullosos de ser colombianos. El pueblo de Andantanerio, un pueblo aguerrido, nos sentíamos identificados por el doctor Uribe, por ese sentimiento patrio que llevaba siempre a todos lados del mundo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Bés Amado, de la provincia de Aérez. Gracias al doctor Iván, por esta invitación, por la siguiente la asamblea. Al doctor Oscar Iván, escuchando los movimientos de cada uno de los compañeros, pero en el caso de que la mayoría de Santander o de colombianos, como decían, venimos del campo, queremos seguir en el campo, venimos de provincia, en casos concretos de provincia de Aérez, los campesinos cumplieron al gobierno con los cultivos ilícitos. Gracias al presidente Uribe, con su seguridad democrática, hay paz en nuestra provincia. Pero tenemos también una problemática, que allá vivimos de la calle de azúcar, y los precios son muy bajos. Segundo, el cacao, que algún amigo nos tocaba. Queremos, planteamos en la provincia tres soluciones, que eran el turismo, la minería y el medio ambiente. Y tenían unas expectativas, que eran lo del plan dos mil quinientos. Y desafortunadamente, salió el presidente Uribe, y quedó en frustración lo del plan dos mil quinientos, porque la mayoría de proyectos que harían en nuestra provincia de Aérez, de pavimentación, donde se hablaban de diez, doce kilómetros, quedaron algunos con dos kilómetros, algunos con tres, algunos con cuatro, y ahí no pasó. Nos gustaría que se retocara ese tema del plan dos milientos, que nos sería una de las soluciones para nuestras provincias. Y habiendo vías, podemos mejorar todos los otros sectores. Buenas noches, bienvenido, doctor Iván, Oscar Iván, Zúbaga. Gracias, Iván, por la invitación. Doctor, mi nombre es Andrea Ventes, soy la representante regional de Corfecarta, acá en Santander. Bueno, pues estos espacios se prestan para muchas cosas, y una de esas es hacer una invitación muy excesiva que tiene el gremio de transporte, pues en cabeza mía, este miércoles quince de agosto, con el director de la escena, a nivel nacional, y con el presidente comercial, José Carlos. Pues lo invito, si su agenda se lo permite, al doctor Iván, pues por supuesto a todos los que están acá presentes, donde la idea es incentivar al camionero, al transportador, al empresario del transporte, acerca de todas las problemáticas que hoy nos acechan, y pues es muy importante socializar este tema de capacitaciones para el seguro CENES, eso pues es una poquita que quería echar. Y lo segundo, doctor, pues referente a esta industria del transporte, básicamente hoy nos acecha muchos problemas, aproximadamente hace un mes y medio nos volvieron a quemar cintotas comunes en la vía de Cúcuta, Ocaña, que le está a un par de las vías en D.C., el autentro de la CPM, y usted doctor, pues de seguro se va a ser el candidato de univismo, por eso estamos acá todos apoyando, y de seguro sé que va a ser el próximo presidente de la República, aquí a los barrios y política del gobierno, cómo ganaría sus temas en el transporte. Gracias. Muy buenas noches, señor Iván y señor Iván. Yo quería complementar un poquito el tema del transporte. Yo soy un propietario y tenemos una empresa de transporte, y uno de los grandes problemas que está teniendo este sector es el lavabo de activos. Ese es el tema principal, yo creo que el punto de partida más ántico para empezar a apoyar al transporte, porque este lavabo de activos se está ayudando casi a todo el pequeño y medio de otros por favor. Yo creo que es una de las... Aparte de todas las objetivas que se le ha permitido al corpicar, es uno de los temas importantes que ha realizado en la República. Vamos a responderlas las preguntas. Este es un fogeo ya de campaña. Con Fabián yo estoy de acuerdo, yo creo que lo que se ha planteado... Nosotros sentimos que Santos cambió el libreto cuando llegó y destruyó todos los empleados. ¿Por qué no lo entendió? Para él los cooperantes en la tesis de Sergio Jaramillo, el consejero de la seguridad, es de que los cooperantes es involucrar a los civiles en el conflicto colombiano. Y que eso atenta contra los derechos humanos. Y por eso se desmontó. Y lo que usted dice, se perdió una confianza ciudadana en la fuerza pública. Ese era el hilo conductor. Y desde ahí se abandonó la tesis de la seguridad democrática. Usted lo expresa con mucha claridad. Y estoy totalmente identificado con su punto. El tema de la nivelación salarial, de cómo buscar mejor remuneración en el Estado, debe ser una lucha permanente entre las posibilidades fiscales que tiene la región. No es un tema fácil. Colombia tiene un millón de funcionarios públicos y casi que el 50% son fuerza pública. Y si a eso le suma 350 mil docentes, el 80, 85 son docentes y miembros de fuerza pública. Es un tema que tenemos que mirar con mucha claridad. Y el desarrollo agrícola, plena coincidencia. Esa es una de mis propuestas en el enfoque del nuevo desarrollo regional. El doctor José Manuel, lo de la cadena perpetua, yo tengo dudas. Porque la justicia comete, no hay una verdadera justicia. ¿Quién le garantiza que de pronto una persona condenada no sea inocente? Pena de muerte, por eso. La pena de muerte es la cadena. Imagínense juzgarlo y que no sea. La cadena perpetua y la pena de muerte creo que demandan una administración de justicia sin tacha para tener la certeza que puede condenarse una persona y yo creo que ahí está muy lejos de poder tener una confianza en la administración de justicia y no le llevar a una persona inocente a una decisión de cadena perfecta o pena de muerte muy exigente. Es un diálogo y es una discusión muy profunda, pero creo que demanda instituciones muy fuertes y una administración de justicia que sea garantía de confianza ciudadana. De lo contrario, yo creo que le va a la pena pensar. El doctor Peter, pues ya les puse mi idea con lo del adulto mayor, lo de la lealtad a las ideas de un individuo esencial, no podemos equivocarnos por una segunda vez, por eso yo tomé la decisión de enfrentar este proceso político. Llevo muchos años defendiendo estas ideas, me siento identificadas con ellas y le haría una respuesta. El presidente Santos, el primero de mazo, que ofreció el Ministerio del Interior, el presidente Santos. Yo con usted fui a un de la U y fuimos compañeros de gobierno. No, ¿qué hacemos? Porque soy leal a él y a sus ideas. Llevo 15 años trabajando con él y yo no voy a aceptar un cargo para estar bien con usted a instancia de enfrentarme al presidente Uribe. No lo hago y esa es la razón. No lo acepto. Lo que dice don Pedro, es el modelo de la Universidad de las Regiones. Así es como se construye un clúster. Usted puede hablar del clúster porque tiene la presencia de la UIS en su región. Puede formar el recurso humano que la región existe. Y esa es la ventaja y por eso decía que el clúster, uno de los actores es la academia. porque eso hace que la academia forme y prepare la mano de obra a los jóvenes en función de las necesidades de una región. Usted tiene un ejemplo muy claro que pudiéramos potencializar mucho más definir unos productos para hacer el clúster y aprovechar la presencia de la Universidad para generar esa mano de obra calificada. Oscar, en el tema de la salud, yo creo que el modelo de salud en Colombia ha logrado algo y es recursos públicos de una manera significativa. Si algo tiene hoy la salud es plata. Tiene 35 millones. Ese es un logro extraordinario de la ley 100. Antes de la ley 100, el país no tenía recursos públicos de esa cuantía para financiar el tema de la salud. Los problemas no son muchos. Yo mencionaría todos. Uno, un sistema de salud no funciona si no hay liquidez. Al DEM no se puede. Si no le pagan a los hospitales, a las clínicas, a las entidades prestadoras de servicio, pues el sistema de salud colapsa. Una garantía sin excepción. Flujo de recursos. Eso representa tener un sistema de información unificado y avanzado que blinde al sistema de corrupción y de manejos, digamos, duales. Un sistema de información que, por ejemplo, permita la compensación en línea. Así como funciona en el sistema financiero, usted consigue ya casi que electrónicamente le puedan hacer las transferencias en tiempo real. Deberíamos construir un sistema de salud y un sistema de información de salud a partir de la cédula o del número de identidad de seguridad social de cada ciudadano y ahí se concentra y mejora las eficiencias y se lucha contra la corrupción y se evita el cobre excesivo de los medicamentos porque tengo estándares de vacunación y podría mejorar los flujos de los dos. El sistema de salud tiene que tener como centro la prestación del servicio al paciente. La razón de ser del sistema de salud es atender de manera adecuada a los pacientes de la salud. Pero hay que tener en cuenta que sistemas infinitos no existen. Ni en el mundo existe un solo sistema de salud que pueda dar todo a cambio de nada y sin costo para que sea. Eso no existe. En ningún país del mundo existe la prestación y libertad de servicios. No hay. No es sostenible, no es posible, sería el sueño. Nadie lo ha alcanzado. Los dos sistemas de salud tres más avanzados son probablemente Gran Bretaña, España y Canadá. En Canadá aún así todo un especialista se demora seis meses. Eso no es que ya o de otro día están, eso no es cierto. Ni en Inglaterra tampoco es cierto. Y tienen prestaciones limitadas porque si no la salud sería imposible atenderla con un grupo de los hombres. Y ese es un reto que nosotros tenemos que entender para ver cómo logramos garantizar una buena prestación de servicio decente contrato humano. Y el tercer pilar que usted menciona es si tenemos que mejorar la remuneración del personal profesor. Y eso significa dos cosas. Esta mañana estaba en un congreso en Bogotá con los profesionales de la salud visual y me decían ¿saben qué? Necesitamos mejorar el piso tarifario. Que la tabla de contratación sea una tabla que consulte realidad porque hoy nadie quiere ser autómetro porque los salarios son muy bajos. Y entonces el país se va a quedar sin profesionales para la salud visual. Creo que ese es un modelo que se replica en todas las disciplinas. Tenemos déficit de profesionales de la salud pero hay muy poca motivación por sus niveles de remuneración. Hay un extraordinario desafío que tenemos que incorporar en la definición de la prestación del servicio para que haya un equilibrio para que el profesional se sienta bien remunerado y pueda tener una buena prestación de los servicios de salud. Y hay que cuidar el tema de burocratización de hospitales en las regiones. Hay muchos hospitales de municipios que manejan nóminas burocráticas. No son recursos destinados a pagar profesionales o mejor prestación del servicio son para pagar favores políticos. Hay burocracia. Y muchos alcaldes que no pueden crecer la nómina en la alcaldía la crece en instancias del hospital. Lo conozco. Hemos hecho procesos de reestructuración hospitalaria y han colapsado porque a los 5 años vuelven a tener nóminas paralelas ilustraciones. Entonces hay un problema nuevamente de corrupción de conciencia social sobre cómo les parece un hospital concedido para pagar favores políticos. No faltaba más. Cómo que los recursos de la salud no son para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Es un sistema desvirtuado en sus estructuras políticas. Y ese es un problema estructural que tenemos. ¿Cómo se puede? Usted dice una cosa que yo creo mucho. La seguridad democrática se fortalece en el largo plazo de la justicia. Si el ejército o la policía captura un delincuente a los dos días lo suelta. Si no los judicializan de manera inmediata. En el Cauca hay un problema de indígenas que no han sido judicializados por la fiscalía y hay unas denuncias precisas de cero de las milicias del Estado. ¿Dónde está la justicia actual? ¿Dónde están los fiscales asumiendo su papel para poder clarificarle eso al país? Creo que lo que usted dice es completamente cierto. La sostenibilidad y la seguridad democrática en el largo plazo está muy asociada a la justicia. ¿Y la educación cómo se financia con los recursos del Estado? Es que hay donde tenemos que cambiar el switche. Si tenemos un buen momento económico, si los recaudos están creciendo al 22%, ¿para qué debería servir las regalías? ¿Para hacer obras pequeñas o para transformar la educación de este país? Y ahí hay 9 billones. ¿Saben cuánto hay que gastar en infraestructura para hacer la jornada única? 15 billones. No sé si en Bucaramanga hay que construir 100 o 150 colegios, pero para eso es una plata del bienestar económico. Y para eso es el acceso al crédito en los mercados de capitales. Y para eso me pueden prestar a 30 años recursos. Yo no tengo que tener todo el dinero acá. Esa es la concepción que el país tiene que tener nosotros estamos bien económicamente ¿para qué? Para gastar, para invertir en la educación. Y eso lo tenemos que hacer. Lula durante esos 8 años creó, fundó 85 nuevas universidades orientadas a la formación tecnológica. Y eso mismo es un médico, eso lo tenemos que hacer acá. Si no, no salimos. Es que eso no es una condición, es que tiene que estar en la plata porque la educación es una prioridad irreemplazable en una sociedad. Maximiliano. Qué buena idea está con lo de China y creo que eso lleva a cómo crear sistemas de ahorro público. Un poco es el sentido que creamos nosotros en la reforma pensional del año 2005, que establecimos los beneficios económicos periódicos. Es decir, cómo crear un sistema de incentivos y de ahorro público para que personas informales que ya no van a poder nunca tener una pensión por lo menos de salario mínimo al menos tengan un ingreso decente y subsistencia. Se supone que el gobierno está por expedir ese desempeño. ¿Cuál es la idea? Le dice un trabajador informal, si usted ahorra 5 mil pesos, yo Estado aporto estos 5 mil pesos adicionales para que usted entreguen un ahorro que le permita tener un ingreso básico de subsistencia y no viva de la caída pública. Luego, su idea es muy recurrente y ya está planteada en el ordenamiento constitucional, con la reforma pensional que hicimos en el año 2005 y que crea esa posibilidad. Hoy el gobierno no ha expedido la reglamentación para ver cómo puede funcionar el sistema de ahorro público a través de convenciones que reemplazó la anterior Seguro Social. ¿Tú, Alfonso, planteas de su visión de banquera la misma realidad que veíamos y la misma inquietud que planteaba el doctor Emilio? ¿Y cómo resolverlo rápidamente? Pues es una pregunta muy difícil porque obviamente es un mal que está inquistado. Uno diría, se razonaría rápidamente si todos los gobernantes se comprometen a un ejercicio de transparencia desde la contratación pública. Eso sería un bloqueo total si todos los alcaldes de los 1.100 municipios de pronto yo he pensado en crear incentivos para alcaldes que sí tengan código de transparencia, que publiquen las licitaciones, que hagan rendición de cuentas, que establezcan pedurías ciudadanas, que hagan alicinaciones por internet y en línea, que hagan audiencias públicas visibles, crear un sistema de incentivos y que de pronto una parte de las transferencias en un componente de incremento rende los lavadores de alcaldes que son ejemplos para la sociedad y que eso pueda tener un sistema de pesos y contrapesos para premiar la transparencia. Suena risible premiar la transparencia cuando eso es la condición natural. Yo no tengo que ser transparente porque me lo piden, sino porque es la naturaleza pública, es la naturaleza humana, no quitarle un peso al patrimonio de los ciudadanos que es la plata del Estado. Creo que el ejercicio de la meritocracia ayudaría mucho. Un funcionario que llega por méritos es un funcionario que no tiene compromisos públicos. Y la rendición de cuentas es un papel fundamental. Si estamos insistiendo permanentemente y rindiendo cuentas en qué se gasta la plata con detalle, probablemente un ciudadano dice, aquí tiene que haber algo raro. Y lo que es insustituible, la reunión ciudadana es la capacidad de negocio. Si usted ve y escucha algo, su deber es denunciar. Si usted como banquero ya está viendo algo y usted calla, usted está permitiendo que eso no hace. Si usted tiene cosas claras, su deber sería denunciar y decir, este banco no le da nada. Este banco ve una cosa rara y este banco le tiene que ser alcalde. Me parece que esa es la actitud de los ciudadanos. No todo el mundo lo hace. A mí me iban a buscar mucho como ministro asiento y le decían, me acabo de enterrarse y soy yo y listo, camine a ponerme una denuncia. A no, no, yo sigo a dejarlo de eso. Yo vengo a contarle y usted no me lo me conté a mí. Camine para la justicia. Porque es que esa es la complacencia ciudadana. No, yo le cuento a usted pero usted va a ir y denuncie. Si a mí me pone y denuncia no porque me mata, porque me expongo, porque no sé qué, yo no quiero tener problemas, a mí después no me consta. Hay un problema en mi serio y dónde está la denuncia ciudadana. Cuando yo fui alcalde de Pensilvania, recién me posesioné, hice una pequeña licitación, muy pequeña, invité a 10 firmas de la ciudad de Manizales, una de ellas me llamó por teléfono, dijo alcalde, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde hay que consignarle? Ahí mismo sacó un decreto público y yo queda suspendida las posibilidades de contratación en este municipio. En este municipio los descuentos se muestran en la factura porque son para el municipio. Están todos dispuestos a asumir esa verticalidad. A mí me parece que ese es un compromiso social enorme los que tenemos todos. El 4 por mil, Juan Carlos, ya se va a desmontar. En 2018 se habrá desmontado. No existen los impuestos de destinación específica en Colombia. Yo no puedo decir que el 4 por mil es para esto, no, el 4 por mil es un ingreso corriente de la Nación. Y la Nación tiene unos ingresos y tiene unas fuentes de gasto. Lo que sí es que es muy difícil sustituir esa fuente de ingreso, vale 5.3 mil billones de pesos al año de recambio. Uno de los retos que va a tener que enfrentar un nuevo gobierno es cómo sustituye cuando se desmonta el 4 por mil. ¿Con qué lo reemplaza? Cuando es un paisajerita más educación, más salud, más justicia. No puede renunciar. Es un impuesto muy atractivo porque es de fácil el mercado y siempre la discusión es cómo se sustituye su precio. Pero bueno, ya se va a desmontar y hay un proceso y un peligro gradual. Era el samadlo. El precio de la caña y el precio del cacao, eso es así. Por eso hay que entrar, no es porque los productos y los mercados suben y bajan, pero aquí ha habido años de las hojas muy buenos. Precios internacionales 2010, 2011 buenísimos, se han apostado, pero aquí ha habido a buenos años de precios. La pregunta es cómo me logro yo diversificar. ¿Qué pasa un año de buenos precios? ¿Puedo fortalecer otros canales productivos? ¿Puedo tener otras áreas de producción? ¿Cómo compensar? Porque es muy difícil no tener un ciclo de alzas y bajas. Y ese es el gran riesgo agrícola. Por eso decían que hay que desarrollar instrumentos agrícolas de precios mínimos, mecanismos de cobertura financiera. Están todos dispuestos a hacerlo. Yo recuerdo mucho que le decían a los cafeteros que hay un mecanismo de cobertura. Yo vendí el café en un millón de pesos a la carga. ¿Usted por qué no asegura este precio para el año entrante? Y le decía, ah, no, porque es que puede subir a un millón de doscientos. Y le dije, sí, pero puede bajar a seiscientos. Y hoy es. El año pasado usted hubiera vendido el café a un futuro a novecientos millones de un millón. Y la intibuló porque va a subir más. Y ha comenzado a seiscientos. Y entonces dice, no es que se me bajó el precio del café, sí, pero entonces ¿dónde está la actitud de que sale usted que los precios suben y bajan y de pronto hay que no correr riesgo en todo. Coberturar una parte, comprometer precios futuros en el 20 o 30% que me dio una base. Yo creo que hay que tener una actitud de no dejarse expuesto a las leyes del mercado porque es demasiado riesgo. Y eso le puede hacer mucho daño a la sostenibilidad de ese color rico. La venta de los dos mil quinientos en muchas partes funcionó. Creo que en esencia lo que eso significa es que hay que trabajar mucho en las redes terciarias. Las redes terciarias son un problema serio en Colombia y hay cerca de 135 mil kilómetros en vías terciarias. Nosotros en el gobierno hicimos algo y era que le damos una cuota mensual al año a cada alcalde para sobre el terciario. Creo que hay que volver a ese concepto. Pensar en unos 300 millones de pesos al año para que cada alcalde durante sus cuatro años pueda programar un programa de mantenimiento de redes. Hay algo que puede servir mucho, los bancos de maquinaria compartidos entre tres, cuatro municipios. El Estado puede decir que los departamentos se hizo en Caldas, Caldas hizo un proyecto muy ambicioso en eso, seis bancos de maquinaria, se compró seis fondos, seis, y eso fue la reacción porque lo cortaba por su región. Entonces, todos los municipios ven en Cogo trabajando en un ciclo en el año y eso fue mucho más eficiente, los municipios tienen que comprar todos los maquinarios y eso puede permitir un avance en el mejoramiento de la red. Andrea, y la última pregunta, ¿tu nombre es Pablo? Pablo. Pablo. Pues muy interesante lo del tema de transporte es un tema crítico porque realmente el transporte está sujeto a un crecimiento de costos de insumos pues hoy asociado a todo lo que es el precio del petróleo. Todos los insumos derivados del petróleo que son llantas, que son lubricantes pues afectan el costo y ha aumentado un par punto con todo y eso ha hecho que los clientes en un momento dado tengan unas variaciones significativas. Sin embargo, el gran esfuerzo que hay que hacer para reducirle costos al transporte es la infraestructura porque eso sería la compensación desde el punto de vista económico al crecimiento de esos insumos. Mejores vías, dobles calzadas, mejores ingresos a la ciudad, menor combustible, más seguridad en las vías. Yo lamento con el incendio de las cinco tractornulas que es la señal clara de cómo hemos retrocedido en materia de seguridad democrática. Ese fantasma volvió al país algo que creíamos superado y se volvió a ser presente y por eso nos duele tanto y por eso estamos en este ejercicio político. Y su reflexión me llama mucho la atención del lavado de activos. Yo diría ¿por qué no me ayudan a construir fórmulas? Ustedes están metidos en el negocio ¿cómo lo podemos controlar? ¿Qué podemos exigir? ¿Cómo lo podemos hacer? Por la sanción a las empresas. Bueno, esa es una, pero ¿cómo podemos identificar, exigir que un registro que? En el ministerio ya está, es que esas sanciones ya se pusieron en el ministerio están relacionadas a todas las empresas. Lo que pasa es que el ministerio no va a otra mitad de la nación. Bueno, voy a llevar un punto y muy concreto a parte de nosotros para poder reflexionar con más capacidad en cómo podemos armar una propuesta porque me parece interesantísimo. Luchar contra el lavado de activos en eso sanearía mucho el negocio del transporte y le quitaría mucha capacidad de ingreso. Bueno, pues queridos amigos, muchas gracias, Iván. Gracias por su invitación. Iván, es un aplauso. Gracias.